Hola gente, muy bienvenidos a MegaGames87, bienvenidos nuevamente a Metal Gear Solid 2 Susten, seguimos con Raiden, tenemos que salir corriendo, por no decir otra cosa A llevar el disco MO a Emma, que fue apuñalada por Bump Y le metimos 4 tiros en la frente, el tipo igual pudo apuñalarla Y bueno, vamos a ver si llegamos, esperemos que no sea fácil Supuestamente no hay muchos, como se llama, enemigos en la zona Pero bueno, tenemos que ir a la zona de la computadora, que era en el basement 2 Si no me equivoco, podemos hacerle un pequeño telefonazo a Snake ¿Dónde era? Perfecto Muchas gracias por estar del otro lado, les agradezco que estén ahí acompañándome Y yo los acompaño a ustedes con este pequeño video Así que, no los llames más Si, 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 si Directamente vamos, otra vez No sé por qué te he acostumbrado a usar, eh, Star, no sé Bueno, tenemos poco tiempo, eh, así que Tenemos que abrir esto Por suerte tenemos radar Raro que tengamos el radar, ¿no? Perfecto Ah, mirá donde salimos, eh Digital camera Para qué Para, 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 para Tenemos tiempo, pero No sé qué, bueno Vamos, vamos Que ya sé a donde estamos, eh Estamos acá Tenemos que salir hacia la izquierda ¿Qué? Arsenal ha iniciado un lockout de seguridad Autocons han conseguido sobrevivir cualquier cosa que lea a la sala de computación No hay tiempo de estar en la izquierda No hay tiempo de estar en la izquierda ¡Suscríbete! Espera ¿No puedo salir? Oh, ¿y ahora cómo hacemos? A ver No hay tiempo de estar en la izquierda Un amigo está muerto Ah, por el helipuerto Vamos al helipuerto ya mismo A ver, o por ahí, yendo acá al terminal este No, no creo ¿Pero estoy yendo para allá? Carajo Buah, 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 buah Estamos complicándome la madre lo que pensaba A ver, tendré que llegar con el tiempo que tengo Tengo de sobra Bueno, acá puede salir Y F Ah, estaba acá al final ¡Qué boludo! A ver Anda a cagar, anda a cagar Basta, basta No te puedo creer Yo porque me quise mandar así como venía Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy Un segundo, un segundo Tuve un pequeño percance Pero lo solucionamos al toque Oh, tenemos que empezar de vuelta acá Bueno Vamos a agarrar la cámara ¿La tenemos la cámara ya? No, bueno Suelta eso Vamos al nivel 5 Agarramos la cámara Vamos Entrabo con cualquier cosa Vamos 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 Listo A correr A correr Ay, no lo vi No te puedo creer Raiden Raiden, ¿estás bien? Answer me Raiden 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 A ver si podemos pasar. Llegaremos antes de que nos descubran las porquerías esas. Vamos, vamos, vamos. Me pego un salto. Uff. Uff. Carajo. Dame, dame, dame armas. Mi 4. ¿Qué? Qué hijo de... Se hacen invisibles las guachas. Cucarachas atrás pelotas. Ahí. Y era en el 2. Perfecto. Ya llegamos. ¿Cómo está Emma? Creo que tiene algunos órganos internos. No podemos parar de descanso. No sabemos lo que significa. No quiero que se muera. No quiero que se muera. No veo lo que parece. No veo lo que parece. No creo que se muera. No creo que se muera en 90%. Otacon. No creo que Emma ha hecho errores. Pero... Una parte de la clústera de la clústera podría haber sido alterada después de la disque ha dejado Emma's manos. Por los patriotes? El virus todavía funcionará. No sé. No sé. ¿Cómo? Al... ¿Está... ¿Está todo bien? Uh... ¿Está bien? Todo está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Al menos... No voy a... No voy a agregar otra página a nuestra familia. Sí. 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 ¿Qué si el virus no funciona? O sea, destruir esa cosa, o sacar a los hombres de la soledad. ¿Cómo llegamos? Hmm... No creo que podemos. A menos alguien dentro nos da una mano. Oiga. ¿Cómo? Yo... Yo siempre... Yo siempre... ¿Qué es? ¿Qué es? Yo... Yo nunca quería mal calledme a ti. Yo pensé que con Arsenal... ... si me seguía en tus pasos... ... ...puedo estar más cerca. Yo solo quiero que te miras en mi Miras en mi como una mujer No puedo nunca hacer eso No seas tan honesto Es que suena Lo siento ¿Puedo preguntarte un favor más? Claro Call me Call me Emma ¿Qué? Please call me Emma ¿Qué pasa con E.E.? ¿Emma? Emma 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 Answer me No lo logro I didn't I didn't I didn't leave you Because of the accident I had I had I had a relationship With your mother Oh wow She seduced me And it went on My father's death Was no accident He took his own life It was my fault All my fault Forgive me Emma What a disaster I had a love I had no I had no A She I had no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sniper Wolf! ¡Pedazo de enfrentamiento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Me acabo de quedar! No me lo esperaba, pero ni en pedo, así nomás te lo digo. Bueno, se viene abajo todo en la base esta. Jack, ¿me estás leyendo? ¿Quieres salvar tu data de misión hasta este punto? Vamos a guardar. No existe en cualquier base de datos. Es un operativo no existente de una organización no existente. Lo he suspeito, pero lo sé a este hombre. ¿Somos nosotros? Ah, sí, somos nosotros. Es un tiempo, ¿no? Jack the Ripper. Jack the Ripper. Un saludo. ¿Sabes a este hombre? ¿Me recuerdas, no? Te has crecido. Concentración alta de implantes cerebrales. ¿Has alterado tu memoria, también? ¿Qué crees que somos un experimento? ¿Qué onda? Este es mi hijo. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? He enseñado todo. Jack. Nunca pensé que te veré de nuevo. ¿Me conoces? No te recuerdas. Tu nombre, tus habilidades. Todo lo que sabes, aprendes de mí. ¿De dónde? Los 80's. Una guerra civil. Estabas uno de los mejores entre los soldados niños que lucharon en ese conflicto. Cuando estabas casi 10 años, estabas el líder de platoón de la unidad pequeña. ¿De los chicos? En el momento, tu registro de destrucción te ganó varios nombres, incluyendo White Devil y Jack the Ripper. Jack, yo era tu padre. Yo te llamé. Cuando la guerra terminó, te desapareció desde el Centro de Relief. Yo me pregunté lo que sucedió con ti. Yo debería haber sabido que ellos te llamarían. Es una coincidencia interesante. Si es un ladrón para los Patriots, no me confía que él sabe algo de interés. ¿Qué deberíamos hacer con él? La mano que posee tu cuerpo. Vamos a demostrar el poder de Arsenaal Gear. Atacar con armas standard de base, por supuesto. Sí, procede como planeado. At last report, todo es bueno con GW. Hmm, ¿cómo de las tropas? Los hombres están refitados con Arsenaal Gear equipos, como ordenado. Tú eres la imagen de Big Boss. ¿Es así? Quizás debería ser agradecido a este niño por eso. Big Boss es Big Boss. Esta situación, yo lo encuentro muy nostálgica. ¿Dónde estoy? Por supuesto, dentro de Arsenaal Gear, por supuesto. En realidad, estamos también dentro de la memoria de Shadow Moses. ¿Cómo llegamos hasta acá, no? Voy a llevarlo. No necesitas esto más, ¿no? ¿Quién nos puso acá, no? Ah, ah, ah. Ya me acuerdo. Un viento frío está brilla. Vamos a hablar de nuevo. No, 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 no. No, 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 no. Estamos siendo monitados por una cámara. ¿Qué te está haciendo? Estoy cambiando a la comunicación nanócrata. ¿Vas a volver a la comunicación? 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 No, es solo una escala. ¿A la escala? ¿A la comunicación? ¿A la conducción? ¿A la producción? ¿A la que te envió? ¿A la colonia? No, los patríos. Carajo. La mierda. No, 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 no. ¿Tú luchaste con Snake? ¿Cuándo? Bueno, era en el momento que estabas tomando manos con esa chica. Snake. No, 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 no. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mi trabajo fue ayudarte a ti. Si Solidus se rompe con el arsenal, tu misión es una falla. Los Patriots se dirían como falla en mi parte y terminar mi hijo. ¿Cuándo? 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 Es impresionante. El pasaje del camino lleva a un hangar. Él estará esperando allí. Dilele un cartón para el hangar. Un hangar. ¿Snake plan a destruir el arsenal? No. Incluso para Snake, no es imposible de destruirlo completamente. La única opción es parar de solides y sus hombres. ¿Qué vas a hacer? Estar concedido. Esa es mi rol. Pero aún no puedo conseguir descubrirlo. Olga, no puedes mantenerlo. Están libres de encontrarte. Escucha. Te liberaré en un momento. Aplausos. Me comió un derechazo en el estómago. ¿Qué hago? ¿Viveró? Frizz yourself, decía. A ver. Jack, ¿te pasa bien? Oh, ah, sí. Jack, ¿es cierto? ¿Qué ha dicho Solidas? Sí. Es increíble. Drafting a pequeños niños y enviarlos a la guerra? No permite en las convenciones internacionales. Por eso... No quería que se sienten. Nunca había razón para que me luchar, excepto que alguien le metió una arma en mi mano. Y ese alguien... fue él. No era tu culpa. Si yo sobreviví la lucha de la día, yo estaba preciado, llorado y tenía un cama para dormir. Creo que era apenas seis cuando me llevaba mi primer AK. Pero no estoy seguro de eso. Jack... No soy como Snake. Nunca me pregunté por qué luchamos. No había sentido. Ellos le daban una arma, te preguntan cuántas a matar. Si no lo hiciste, eres el que le mataron. No está bien. No hay nadie te culpó. Nos mostramos filmes de Hollywood a todos los días. El tipo con gente macho y grandes armas. Se llaman el entrenamiento de imagen. Nos construyeron desde arriba, a las máquinas de matar. Las máquinas de matar. Nos fuimos una vez al día. Pero aún no puedo disfrutar de la cuchara que mezcaban en la comida. La cuchara? En la comida? La cuchara tenía toluene en él, dando a la propiedad hallucinogénica. Nos quedó drogados, controlables. Oh, Dios mío. Dios mío. Cuando la guerra civil se terminó, aquellos de nosotros que sobrevivimos fueron llevados por las N.G.O. Ellos me dieron una nueva vida en los Estados Unidos. No puedo confundir. Pero nada ha cambiado. Las únicas personas que no tienen problemas con mi pasado tienen secretos y agendas de su propio. No puedo olvidar. 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 Por eso no dormo con vosotros. No deberías haber dicho. Me dijo. ¿Qué dijo? Que soy un cuchador? Y siempre he sido? No. 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 Lo que me odio más que lo demás en el mundo es mi propio pasado. No quería que tú o alguien sabrías sobre eso. No. Ahora sé por qué he sido elegido por esta misión. No uno puede llevárselo a él, llevárselo a él, excepto yo. Yo he quedado vivo por tanto tiempo por esto. Yo lo sabía, cuando lo vi a Soledas. Jack, te amo como eres ahora. Tienes que creerme. No sabía nada sobre ti, admito eso. Donde nací, cómo creías. Pero sé eso ahora. Y sé que lo que siento por ti solo puede ser mejor. Y te voy a compartir tu pasado si eso es el precio. No funciona así. No uno puede compartir el peso de lo que he hecho. No es una de esas cosas calmas y fuzgadas que las personas compartan. Yo acepto lo bueno y lo malo, Jack. Eso es lo que haces para alguien que te amas. No quiero compartir mi pasado con nadie. Solo quiero olvidarlo. Jack, no te has dicho sobre lo que he hecho. No. Los últimos dos años con ti, ha sido más de lo que he esperado. Jack... Pero no puedo ir más. Sé que quieres casar. Yo... Pero... No puedo. No puedo. No puedo empezar una familia. No hay manera de errar mi infancia. Está bien, Jack. Por favor. No digas más. Bueno... Libres al fin. Y en pelotas. Bueno gente, después de tanta, tanta cinemática, y texto, y bueno, historia por decirlo así, que está increíble, increíble. Vamos a dejar el capítulo de hoy acá, porque la verdad que... fue un espectáculo, la verdad. Juego que ya En 2001 salió el original En 2003 salió esta versión Así que ya tiene 12 años Este juego, básicamente Y si vamos por la versión de Play 2 Ya tiene 14 Así que, puff Cómo pasa el tiempo, impresionante La verdad, increíble, muchas gracias por estar De otro lado, gente, les agradezco que estén ahí Like y favorito si les gustó, dislike si no les gustó Comentarios No sé, compartan Lo que sea necesario, lo que crean que sea necesario Y nos vemos en un próximo capítulo De Metal Gear Solid 2 Substance con el amigo Raiden, su pasado oscuro Rose Y lo que va a pasar más adelante Un abrazo grande, chau chau